Por los hechos le conoceréis. Conozcamos a María un poco más mediante los hechos de Nuestra Señora de la Aparecida, reina y patrona de Brasil. Vamos a identificar el lugar del mundo donde se produjeron los hechos. Fue en la ciudad de Aparecida, del estado brasileño de Sao Paulo, que vemos en esta imagen aérea y también podemos identificar el lugar de la pesca, la basílica matriz y la actual mediante los recuadros. La situamos en el mapa del estado de Sao Paulo. A continuación vemos el estado de Sao Paulo en el plano de Brasil. Brasil es un país de América. Lo identificamos mediante el recuadro. Ahora ya solo falta situar a América en el mapa del mundo, donde vemos el mapa del mundo con América y Brasil. Bien, ya tenemos identificado el lugar del mundo en el que se produjeron los hechos. Continuamos con la narración de los mismos. La historia de Nuestra Señora Aparecida empezó en 1717, la época de las capitanías hereditarias. Llegó la noticia de que el gobernador de la capitanía de Sao Paulo y Minas de Oro pasaría por Guaringuetá. Emocionados por la visita, decidieron celebrar una fiesta de bienvenida en su honor. Tres pescadores tuvieron el encargo de traer el suministro de pescado. No siendo octubre favorable para la pesca, decidieron rezar a la Virgen María pidiéndole su intercesión. Fueron al río Paraíba y arrojaron las redes muchas veces sin éxito. En Itahuasú, el cuerpo de una imagen quedó atrapado a la red. Intrigados, volvieron a tirar las redes y esta vez pescaron una cabeza que se ajustaba perfectamente al cuerpo previamente pescado. Las siguientes redes arrojadas llegaron cargadas de peces hasta el punto de que tuvieron que regresar para descargar el bote. Vemos una imagen del lugar donde se produjo la pesca de la imagen, Porto Itahuasú. Uno de los pescadores se llevó la imagen a su casa y le realizó un pequeño altar. Unos años después, crearon un oratorio en Itahuasú, siendo visitado por todos los lugareños. Durante 15 años, la imagen se quedó en la residencia del pescador. Por el incremento de personas que iban a rezar ante Nuestra Señora Aparecida, fue preciso hacer una capilla. En 1737, el vicario de Guareguintá hizo construir una capilla para los fieles en el Cerro de los Coqueros. El 5 de mayo de 1743, se empezó la capilla, que se inauguró el 26 de julio de 1745. Pronto, comenzaron a suceder prodigios extraordinarios y la fama de la Virgen empezó a propagarse. Vemos una imagen de la capilla de 1745. El número de peregrinos que venían de los poblados cercanos creció mucho y la capillita era insuficiente. En 1834, empezó la construcción de la antigua Basílica, que fue inaugurada el 8 de diciembre de 1888. Vemos una imagen de la Antigua Basílica o de la Basílica Matriz. El 8 de septiembre de 1904, la imagen fue coronada, con la corona donada por la princesa Isabel. Posteriormente, el Santo Padre concedió al Santuario de Aparecida oficio y misa propia e indulgencias a los peregrinos. El 29 de abril de 1908, la Iglesia recibió el título de Basílica Menor, consagrada el 5 de septiembre de 1909. El 17 de diciembre de 1908, la población que se había formado alrededor de la Iglesia se convirtió en municipio, tomando el nombre de Aparecida. Nuestra Señora de la Concepción Aparecida fue proclamada Reina y Patrona de Brasil el 16 de julio de 1930 por el Papa Pío XI. Ante el crecimiento de los peregrinos surge la necesidad de un lugar mayor. El 1955 empezó la construcción de la Basílica Nueva. En 1978, la imagen sufrió un accidente quedando destrozada. María Elena Chartouni la restauró. El 4 de julio de 1980, el Papa Juan Pablo II visitó el santuario y le dio el título de Basílica. Vemos una imagen de la Basílica o santuario actual. Son muchas e importantes las intercesiones de la Virgen de la Aparecida. Vamos a describir algunas de ellas. La primera es recuperar el cuerpo y la cabeza de la imagen en las redes de los pescadores y la posterior pesca. Se entiende por la intercesión de la Virgen. En 1733, rezando ante la imagen, las dos velas que la iluminaban se apagaron sin motivo. Al ir a encenderlas, las velas se encendieron solas. Una niña, ciega, soñaba con conocer la iglesia de Nuestra Señora de la Aparecida, pero vivía muy lejos y el camino era muy difícil. Con mucha fe y esfuerzo, llegaron al santuario. La niña levantó la cabeza y dijo, madre, qué hermosa es esta iglesia. A partir de entonces, comenzó a ver todo perfectamente. Todo perfectamente. En 1850, un preso encadenado pidió permiso para rezar frente a la imagen de Nuestra Señora Aparecida. Le fue concedido y mientras rezaba, las cadenas comenzaron a romperse y aflojarse de la muñeca del prisionero, liberándolo. Ante el hecho, acordaron dejarlo libre. Un caballero, incrédulo de las intercesiones de Nuestra Señora, Aparecida, comenzó a burlarse de los fieles y que probaría lo sencillo que era entrar en la iglesia con el caballo. La pata del caballo se enganchó en una roca derribándolo. El caballero pidió perdón a todos presentes, entrando en el santuario como devoto. Un padre y su hijo decidieron ir a pescar un día cuando la corriente era muy fuerte. El hijo no sabía nadar. Cayó al río llevándoselo a la corriente. El padre empezó a rezar a la virgen y Nuestra Señora intervino. La corriente se calmó y el cuerpo de su hijo dejó de ser arrastrado de modo que el padre lo pudo recuperar. Un cazador volvía a casa cuando se encontró con un jaguar que estaba a punto de atacarlo. empezó a rezar a Nuestra Señora aparecida para que salvara su vida. En ese momento el jaguar se fue. Vemos una imagen del curso del río para Iba a su paso por aparecida. Indiscutiblemente se puede identificar perfectamente la M de María. Por todo ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!